Están los emprendedores que se hacen su sueldo, es decir, son dependientes pero de su misma empresa. Como nosotros. Claro. Es decir, somos dueños de brokers digitales, cada uno con su correspondiente parte, 99.99% tú, 1.001% yo. Tal cual. Entonces, una cosa es ser dueño y otra cosa es trabajar en la empresa en la cual tú eres dueño. Generalmente los emprendedores tendemos a confundir estos mundos y no logramos separar el dueño de la empresa del funcionario que trabaja dentro de la empresa. Entonces, en algunos casos, emprendes y te transformas en esclavo de tu negocio y te compraste un autoempleo, le llaman. Y en algunos casos, cuando te empieza a ir bien, te empiezas a poner un sueldo. Y hay algunos emprendedores que se ponen sueldos. Ese sueldo fijo, la pregunta es, ¿lo consideran sueldo fijo como sueldo variable? Y lamentablemente para los emprendedores, lamento informarles que ese sueldo fijo que ellos creen tener es en realidad variable considerado para los bancos. Porque la fuente sobre la cual se generan dichos ingresos eres tú mismo. Lo único que sirve hacerse un sueldo es temas relacionados con impuestos, pagarse una AFP. Y luego también, por cierto, ordenar de alguna mejor manera la separación que existe entre el dueño de la empresa y lo que son retiros y dividendos versus lo que son el trabajo que uno hace dentro de la empresa. Pero cuando es chiquitita, cuando tú eres un emprendedor, sí te van a analizar y te van a pedir todos los datos de tu empresa y como que la liquidación pasa a un segundo plano. Bueno, es más importante ver que tu empresa esté sólida, que soporte lo que tú estás diciendo en base a las ventas, a las compras y todo lo que tiene que hacer, todo lo que va metido de entre medio. Y ahí recién el banco te pone una capacidad de deudamiento y dice, ok, señor, usted realmente gana ese milloncito de peso.